Y esta es también, lo decíamos, una semana de exámenes finales de una prueba vital para muchos. Esa que va a suponer que puedan o no entrar en la carrera que quieren estudiar. Arránca la EBAU y nosotros queremos ayudarles a saber cuánto y cuándo estudiar para obtener el mejor resultado. Horas efectivas de que yo estoy concentrado y tal, puede ser siete y media, ocho. Venimos desde las siete, ocho de la mañana. Estudio de por la mañana a por la tarde todos los días. Más o menos me he establecido un horario, aunque no lo he seguido tampoco mucho. Yo creo que hay que estudiar bastante, pero es verdad que bajo mi punto de vista yo debería estudiar menos, porque creo que podría ser mucho más efectivo y estar menos horas. Diría que unas ocho horas, ocho horas diarias. Pues quizá la clave la daba el chico que acabamos de ver, porque la evidencia científica sostiene que más horas de estudio no necesariamente significan una mejor nota. Lo vamos a hablar desde el punto de vista de la neurociencia con Raquel Marín. Muy buenos días, Raquel. Muy buenos días, Marta. ¿Más horas equivale a mejor resultado o no necesariamente? No, no necesariamente. Lo importante no es mucho, sino de calidad. Es decir, lo primero que hay que hacer es conocer el momento, que algunos lo comentaban, cuándo están mejor para poder estudiar. Porque no todo el mundo tiene el mismo cronotipo. Hay personas, que llamamos a londras, que desde por la mañana temprano están ya, que se comen el mundo, y otros que son más despertinos. Se sientan mejor en la tarde-noche. Exacto. Entonces ya lo primero que tienes que hacer es conocer tus horas punta, tus horas de máxima concentración. Si las empiezas a conocer, entonces lo que haces es estudiar en esos intervalos, más o menos entre 40 a 45 minutos, con descansos de 10-15 minutos y alrededor de 4-5 horas. No más, porque luego lo que tienes que hacer es dos abordajes. Si es por la mañana, hacer un poco de ejercicio físico ayuda mucho a consolidar la memoria. Por ejemplo, incluso ayuda a caminar a buen paso. Por ejemplo, no es cuestión de meterse en un gimnasio o entrenar, sino más bien al aire libre, a caminar a buen paso, ayuda también a generar factores de crecimiento nervioso para consolidar el aprendizaje. Si estudias de tarde, después de 4-5 horas, lo ideal sería ir a dormir como máximo dos horas después de haber estudiado. ¿Por qué? Porque el sueño también ayuda a reforzar todo lo que son los patrones de memoria. Si pasas la noche en blanco, entra entonces la curva del olvido. Es decir, se sabe que de lo que has aprendido te vas a quedar progresivamente con un 25% del total, memorísticamente hablando. Entonces, por ejemplo, si eres alondra, te levantas, te hidratas, muy importante porque el cerebro consume mucha agua, y más cuando está en un estado de esfuerzo mental. Entonces, te hidratas bien, un desayuno no muy copioso, te pones a estudiar, intervalos de 40-45 minutos de descanso, a las dos o tres horas te vas a caminar a buen paso. Luego a lo mejor puedes alimentarte de alguna manera. Si haces una siesta, que no sean más de 30-60 minutos, porque si no entras en la inercia del sueño, con lo cual ya te quedas zombie para el resto del día. Y luego, si haces por la tarde, pues también procuras el ejercicio. Si eres de los que corre, que eres runner, no te pongas a hacer ejercicio a las 9 de la noche, porque entonces sube mucho la hormona del estrés, el cortisol, y el cortisol es enemigo del sueño. Con lo cual vas a estar en blanco mucho más tiempo. Claro, que hay varios factores y luego cada persona, además de saber cuál es su cronotipo, estamos hablando de esos momentos en los que somos más efectivos cuando estamos concentrados, además de eso luego están los truquillos que cada uno aplica, pues no sé, por ejemplo, tener café al lado durante todo el tiempo. Ahora te preguntaré si eso es bueno o malo. Entre los jóvenes se estila, pues también bebidas energéticas. ¿Son amigas o enemigas? ¿Nos pueden ayudar o por el contrario ocurre como con el running por la noche, que nos estimulan demasiado y al final es peor el remedio que la enfermedad? Bueno, mira, con respecto al café, el café tiene un yin y un yang. El café tiene una parte muy positiva para el cerebro, todo lo que está relacionado con algunos antioxidantes naturales del café, polifenoles y también el ácido clorogénico, que también es fomentador de todo lo que es el estímulo cognitivo, pero tiene el yang que es que te estimula en exceso si consumes más de la cuenta. Es decir, lo ideal sería tomar dos tazas y antes de las 4 de la tarde. Dos tazas a lo largo de todo el día, ¿no? Repartidos durante toda la jornada de estudio. Pero mejor antes de las 4 de la tarde, es decir, después de las 4 de la tarde no conviene, porque lo que puede entonces es desregularte el patrón del sueño. Con respecto a la alimentación, lo ideal es una alimentación mucho más basada en lo que llamamos grasas omega, porque los omega son grandes amigos de las conexiones neuronales, todo lo que está relacionado con aceites vegetales, todo lo que está relacionado con cereales, semillas y luego también los pescados, evidentemente todos los que son omega 3. La fibra es muy interesante porque nuestro segundo cerebro es el gran aliado de nuestro cerebro principal. Como hemos hablado un montón de veces, ¿no? Sí, exacto. El estómago, el intestino, mejor dicho. Entonces, todo lo relacionado con verduras, legumbres, si comes legumbres que sean al mediodía, semillas, cereales y evidentemente las frutas, sobre todo de colores vivos. ¿Por qué? Porque el cerebro consume mucho oxígeno, es un gran consumidor de oxígeno. Si consume mucho oxígeno, también genera muchos residuos de la respiración que se limpian muy bien con todo lo que son las cosas de muchos colores vivos. Los arándanos, la papaya, el maíz, todo lo que es de colores vivos, las espinacas, verde oscuro, etc. Y luego, ya que hablamos del oxígeno, hacer también intervalos de respiración profunda. Es decir, coger estas buenas inspiraciones, aguantar un poco y luego soltar profundamente. Eso, si lo haces en intervalos de varios minutitos, vas a sentir mucha mejor sensación de humorística. Y además que nos ayuda también a estar más relajados, ¿no? Esa respiración profunda, diafragmática, ¿no? De estar más contentos también. Y bueno, asumir un periodo como este tan estresante, pues de una mejor manera. Te iba a preguntar, a veces también existe el miedo escénico, ¿no? De sentarnos ante el folio del examen y decir, ay, mi madre, se me ha olvidado todo, ¿no? Esa sensación de quedarnos en blanco. ¿Hay alguna receta para combatirlo? Total. Mira, lo de quedarse en blanco muchas veces es porque en ese momento la parte que más trabaja en todo lo que es la puesta en papel es la parte del delante, ¿no? El óvulo frontal. Entonces, cuando hay una emoción muy fuerte, se queda como bloqueado en el momento de la memoria. Para ello, hay trucos muy sencillos. Primero, beber agua, llevaros agua al examen, respirar bien, como hemos dicho, y luego puedes darte pequeños golpecitos. Cuando se te quedas en blanco, desvías la atención. Es decir, en ese momento sales del circuito ese emocional de bloqueo, te das unos pequeños golpecitos en la mano. No te des ahí fuerte, sino simplemente pequeños toques en el cuerpo para desviar la atención de ese blanco. Y es bastante probable que en pocos segundos empieces de nuevo a recuperar esa sensación de, ah, vale, ya sé en lo que estaba. Es decir, que este último consejo quizás lo podemos aplicar también si tenemos un trabajo, por ejemplo, que suponga hacer una exposición en público, hablar ante mucha gente, también sirve. Sí, también sirve. Mira, en hablar en público también sirve, yo lo sé porque, claro, tengo que hacer muchas charlas en público, ponerte un poco en la anticipación de lo que va a pasar. Es decir, en lugar de que la masa te coma, es tú adelantarte, anticiparte a la masa. Es decir, ¿cómo va a reaccionar la gente? Ah, seguramente alguien va a tener el móvil encendido. No pasa nada, yo ya lo controlo. Seguramente alguien va a estar tosiendo, o alguien va a estar hablando, o al final van a estar todos atentos a mí. Entonces, si te anticipas un poco a esa situación, estás mucho más en armonía y encuentras más herramientas mentales para combatirlo antes de que ocurra. Entonces, cuando llegas al examen, dices, vale, voy a estar en una sala grande, va a haber mucha gente, me van a sentar, ¿cómo me voy a colocar? Recuerda la postura, vamos a respirar. Y es una forma como de pre-entrenarse para que no te pille por sorpresa la sensación de, ¡ay, que esto me desborda! De hecho, por eso, muchos institutos optan por llevar al alumnado al lugar donde se van a examinar para que se vayan familiarizando también con el espacio. Lo hacían cuando yo estudiaba. No sé si se sigue haciendo, Raquel. Pues, la verdad, no lo sé, porque yo no estoy organizando la parte de la EBAU. Nunca he participado como profesora. Sabes que en la universidad los profesores también participan, pero a mí nunca me ha tocado. En cualquier caso, consejos interesantísimos que nos guardamos, que esperamos que las personas que nos estén viendo también las apliquen para ese mejor resultado. Gracias, Raquel, como siempre. Muchas gracias y suerte a todos. Muchas suerte, claro que sí.